Buenas. No se olviden que hoy es el día límite para poder conseguir estos accesorios. Todos estos accesorios tienen partículas como animación y próximamente serán limitados. Si gustas comprarlos, dejaré en enlace en la descripción del video. El Banco Brasil estará llegando a Roblox. No se sabe si es que habrá algún accesorio gratis por el momento, esperemos no sea otro vende humo más. Bueno, y para terminar, hay un método para ganar Roblox, pero es necesaria la intervención de un usuario premium. Aquí les dejaré un video de una amiga sobre los Roblox que tendrá. Les explico en cuanto continúa el video. Al entrar en donde nos indica, podremos ver los usuarios activos o visitas que tiene nuestra experiencia. Pero hay una opción llamada premium. Aquí podremos ver los usuarios premium que estuvieron en nuestro juego de Roblox. Quiero aclarar que no necesitas tener un gran juego para que funcione. Con tan solo el juego que Roblox te da, es suficiente. Pero como dije, es necesaria la intervención de un usuario premium. Como verán en la cantidad proyectada de Roblox ganados, ella tiene 381 Roblox, que pronto pasarán a su cuenta. Ahora para ganar estos Roblox se necesita de una cuenta premium en tu experiencia. Entre más tiempo pase en tu juego, más Roblox ganarás tú, es así de simple. Ella si mal no recuerdo me dijo que uso la cuenta de un familiar y lo dejo AFK en su juego por unas horas, y ganó eso. Pero como dicen, aquí es necesario esperar algo de 28 días para que se calculen los Roblox que tú ganarás. Si gustas probarlo, inténtalo con un amigo premium que entre a tu juego por media hora o más. Y así tú estarías ganando Roblox sin hacer nada. O si tienes una multicuenta premium, hazla que se una a otra cuenta, y esa otra cuenta estará ganando Robux. Bueno eso sería todo por ahora. Chao.